Por todo, pues quizá el número uno del grupo, pero creo que el equipo ha trabajado muy bien. Con tres centrales, que no son tres centrales, que son dos laterales potentes, como son Oscar y Pedro. Hemos hecho una línea de tres, hemos hecho un trabajo con dos puncas, un buen tribote, con Riman de posición, Hernani y Mitsu en el trabajo. Creo que hemos completado un muy buen partido ante un muy buen equipo. Pero bueno, esa pizca de suerte, el balón no va a las manos de parilla, al final le toca a Oscar y se aleja. No tenemos ni esa pizca de suerte. Creo que el equipo durante muchos minutos de la primera parte fue superior, fue mejor, tuvo sus opciones, estuvo siempre muy bien armado, con muy pocas posibilidades. Hemos dado muy pocas opciones de gol a este rival. Lógicamente en centros, los centros que han tenido, pues tienen calidad en acción individual de banda, remate, jugadores muy buenos. Y han tenido ahí alguna llegada cuando se ha abierto un poco más el partido. Pero bueno, yo creo que este es el camino del equipo y seguir. No queda otra. Los equipos, la mayoría, no tienen el nivel que tiene este equipo. Yo hoy estoy muy satisfecho, igual que el domingo me ha hecho muy quemado de Madrid. Hoy estoy muy orgulloso y muy contento del equipo. Como decía Iñaki ahora, la sensación, la pinta que tiene el equipo. Bueno, ganamos lo que nos falta, ganar. Tenemos otro en casa el domingo y vamos a ir a por él con la misma manera. Y hemos trabajado una presión muy alta, muy arriba, buscando los carriles muy altos también. Y nos ha salido bien. Hemos estado muy encima, hemos incomodado mucho al rival. Y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dejarnos de medias tintas y buscar arriba y arriba y arriba. Y creo que al final hemos competido muy bien el partido. Es un cambio de idea del equipo. Sí. Ante la necesidad ir arriba. Bueno, que no nos queda otra, ¿no? Y creo que este es el perfil. Hemos buscado gente más rápida atrás, como Óscar y Pedro. Ha estado espectacular, ya lo he visto. Hemos prescindido de todo y Sebas. Hemos puesto un medio campo, yo creo, bueno para la categoría. Evidentemente, a lo que recuperamos a Mirfi, tenemos a Arnán. La cosa es otra cosa. Evidentemente, el equipo tiene otras sensaciones y el equipo tiene otra imagen totalmente diferente, ¿no? Y hemos metido los dos puntos. Arnán está muy bien, la verdad. Y le ha ganado un poquito la partida de Inicio a Salles. Y creo que hemos estado muy bien en ese sentido de apretar muy arriba, de arriesgar. De buscar una presión muy alta al rival y tener gente muy rápida atrás para poder pelear, ¿no? Y creo que ese es el camino y seguir. Tenemos otro partido en casa el domingo y la salida afuera. Y ahí tenemos que intentar seguir sumando de tres y poder irnos de vacaciones con una distancia de cuatro o cinco puntos. Ahí somos capaces de hacerlo para volver a afrontar otros dos partidos en casa. Viste, le ha dado mucha conducción. ¿Perdón? Que le ha dado mucha conducción en el partido hoy, Hernán, al equipo. A ver, el Vigibarro, el Vigibarro, no. Yo estaba enamorado del Vigibarro. El jugador que no puede estar jugando a otro fútbol, ¿no? A otro nivel. Está al 60%. Al final lo tuvimos que poner de seis porque no podía más. Y aunque se ha descansado y reventado y muerto y se juega un partido desde mayo, está por encima de todos. Ha hecho jugar al equipo. Defiende. Es un profesional espectacular. Llega al primero, se va al último. Tiene un nivel de fútbol. A nadie le regalan jugar en segunda división. Jugar en primera división. Ascender, es un futbolista que nos da un plus. Yo creo que ese medio campo, Misful, Hernán y Riemann, es un muy buen medio campo. Ya han estado los tres. Cada uno es su papel. Misful se ha matado. Ha robado 1.500 balones. Hernán ha jugado 1.000 balones bien. Y Riemann ha ganado un montón de disputas. Condicionado con la tarjeta del principio. Pero creo que los tres han manejado el partido y han estado espectacular. Es un control de Álex que le queda largo. Es una salida. No nos estaban haciendo daño tampoco. Y ese control da la puñetera casualidad que le cae medio centro. Medio centro la abre a barra. Porque coge Álex ahí. Y ahí viene el disparo de Carrasco, me parece que es. Pero yo creo que el equipo defensivamente ha estado muy fuerte. Ha tenido rato, lógicamente. Martínez y Juan han tenido un trabajo muy arriba. Han tenido que apretar muy arriba. Alguna vez te van a coger. Pero en ese sentido creo que si no le pega a Oski la pelota, la pelota va a las manos de Padilla. Pero creo que han tenido muy pocas opciones de hacer daño. Y yo creo que el equipo defensivamente ha estado muy bien. Ha tenido rato ahí. Cuscar ha estado con dos problemillas ahí. Que nos han cargado dos pelotas ahí. Y a Álex le cuesta más defender, lógicamente, que a Óscar. Pero creo que en ese sentido hemos estado muy muy fuertes defendiendo muy bien. O sea, el peor resultado para los dos equipos. Bueno, los dos están necesitados. Bueno, nosotros queríamos ganar, evidentemente. Pero bueno, sabemos la dificultad de ganar hoy era complicada. Por el nivel del rival. Por la exigencia. Por todo lo que tiene este equipo detrás. Pero no está muy cerquita. Muy cerca. Y hay que seguir. Partido en casa el domingo. Trabajar toda la semana. Y apoyarse. Vale.